¿Veis cómo tiene que ir? Vamos a ver lo que se me ocurre. ¡Tres! Hay gente que tiene dudas con la raíz cuadrada de 16. O, por ejemplo, si yo digo... Bueno, es importante lo de la transversalidad esta con las matemáticas y... ¡Dos al cubo! ¡Dos al cubo! Una cosa, vamos a ver. ¿Quiénes son los de letra? Los que han tenido problemas con esto. Pues ahora voy a ayudaros a vosotros, ya que lo habéis hecho regular. vamos a hacerlo con, por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene una palabra? ¿Cuántas sílabas tiene una palabra, Adriano? Y vamos a empezar por una simple, así fácil como ¡camión!